Con interrupciones, llamados de atención y la petición del moderador Chris Wallace al presidente Donald Trump para que respetara las reglas acordadas por ambas campañas, se llevó a cabo el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, donde el candidato republicano defendió la nominación de Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de Justicia, primer tema del debate. Les diré muy simplemente, ganamos las elecciones. Las elecciones tienen consecuencias. Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una nominada fenomenal, respetada por todos. Y Biden respondió. La elección ya ha comenzado. Decenas de miles de personas ya han votado. Entonces, lo que debería suceder es que deberíamos esperar. Deberíamos esperar y ver cuál es el resultado de esta elección. Mantenerse en el tema correspondiente y profundizar sobre las propuestas de gobierno de cada candidato fue un reto para el moderador Chris Wallace, quien logró tocar el tema de los impuestos al preguntarle a Trump cuánto había pagado a Hacienda en 2016 y 2017. Millones de dólares. Millones de dólares. Lo verás y lo tendrás. Pero déjame decirte, Chris, déjame decirte, fue por las leyes fiscales. Indicó, responsabilizando así a la administración Obama, a lo que Biden reaccionó. Usted es el peor presidente que Estados Unidos ha tenido jamás. Una fuerte acusación que aunó a la de su respuesta frente al coronavirus. Todavía no ha reconocido que sabía que esto estaba pasando. Sabía lo peligroso que iba a ser en febrero y ni siquiera lo dijo. Si le hubiéramos escuchado a usted, el país hubiera permanecido abierto y millones de personas hubieran muerto, no 200 mil. Sostuvo Trump. Los candidatos se verán nuevamente cara a cara, esta vez en Miami, Florida, el próximo 15 de octubre, donde se mantendrán los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia. Los temas de este debate hasta el momento no se han dado a conocer. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.